Ahora sí pasemos al tema Yeezy, porque este es un Yeezy que yo pensaba que no existía. ¿A qué me refiero con que no existía? A que es un prototipo. Pero resulta que parece que no es un prototipo, parece que es un Yeezy que sí fabricaron. Y que si Adidas decide lanzar el inventario que tienen guardado, es muy posible que esto esté guardado. Que son unas Yeezy 500 Tactical, que por eso coloqué que son como los Yeezy 500 High V2. Como versión 2 de los Yeezy 500 High, pero ni siquiera es eso. Es una fusión de las botas de la Yeezy Season 4, las botas militares, las Combat Boots, junto con la media suela a suela de los Yeezy 500. Una fusión extraña, extravagante, pero queda muy bien. O sea, me parece que queda muy bien esta fusión. Queda muy, muy cool. Además, en este color negro, chévere. Y aparte traen esta etiqueta que dice que las agujetas deberían ser usadas para apretar la parte superior de la bota, amarrándolas alrededor del tobillo. Y dice que la parte roja que tiene, la cuerda roja que tienen adentro, se puede utilizar como una cuerda de fuego. Puede encenderse cuando es quemado por una flama o por una chispa, una chispa grande. Una chispa grande. Entonces dice que mantengas este calzado lejos de fuego y de calor, de fuentes de calor. Y aquí ven de qué se trata. Traen unas agujetas que pueden encenderse en caso de supervivencia. Porque algunos dirán, ¿para qué coño traes unas agujetas que se encienden, se prenden en fuego, en flama, cuando quieres encenderlas? Pues bueno, esto si de repente estás en una montaña y necesitas prender una fogata, lo que sea, pues utilizas la agujeta. Utilizas la agujeta para prender la llama. Entonces, es algo bastante extraño, la verdad. Nunca antes lo habíamos visto en un Yeezy o algo así. Yo me imagino que esto es más común en calzado de senderismo o en calzado para exteriores. Para escalar, lo que sea, pero en unas Yeezy, en unas Tactical Boot, en unas Combat Boot con suela de Yeezy 500, pues es raro. Pero me gusta mucho la estética. Que según yo, esto lo diseñó César y Robo. César y Robo, que es un diseñador que hace poco dejó de trabajar en Yeezy por lo mismo de lo que pasó con Adidas Yeezy. Pero este es un par que él vendió recientemente en eBay. Entonces ya hay una persona que tiene este sneaker en físico, por eso están estas fotos. Y me parece una buena versión de Yeezy 500, me parece un buen Yeezy y esperemos que si Adidas decide lanzar el inventario que tienen guardado, esto se lance. Porque yo lo compraría, es una bota que usaría bastante, porque se ve extravagante. Llevar unos Yeezy a una montaña es muy raro, dice el Rojitas. Bueno, pero parece que estas botas, estas 500 Tactical están hechas para eso.